¿Qué onda? Nuestra selección mexicana femenil está jugando su clasificación para la primera Copa Borros femenil. Así es, este 1 de diciembre se enfrentó contra la selección de Puerto Rico, donde con goles de Nathie Maulion y Kiena Palacios, México se lleva el triunfo de 3-0 ante Puerto Rico. Y este 5 de diciembre se enfrentará contra la selección de Trinidad y Tobago. No te puedes perder este partido y apoyemos más al fútbol femenil.